El próximo semestre 2021 en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas dictaremos el seminario interdisciplinario, que tiene como subtema narraciones y la violencia en la Amazonía. Mi nombre es Andrés Apurí y soy del Departamento de Humanidades. Yo soy Carolina Rodríguez Salsa del Departamento de Ciencias Sociales. Con ese espíritu interdisciplinario, el seminario busca destacar los puntos de encuentro entre la lingüística y la antropología. Para eso vamos a analizar una serie de narraciones que pertenecen a diferentes contextos socio históricos de la Amazonía. Comenzaremos con la época del caucho. Queremos revisar algunos testimonios acerca de esta época. También vamos a revisar los casos de las situaciones de contacto de los considerados pueblos en aislamiento o contacto inicial. Otro caso importante nos parece el Aguazo. Junto con estas lecturas de casos, también nos gustaría discutir ciertos textos teóricos y también metodológicos. Para la metodología hemos pensado hacer una articulación entre el análisis del curso y también el aporte de la etnografía para el análisis lingüístico. Los invitamos a inscribirse al seminario interdisciplinario Narraciones y Violencia en la Amazonía. Carol y yo tenemos muy presente que deseamos que este cruce entre lingüística y antropología no se desoran lecturas, así que invitamos también a algunos de nuestras facultades. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!